Llevame a la estación, espero que te vuelva a ver Ya no puedo evitar esta sensación de soledad Si así es como crees, yo me iré muy muy lejos Si así es como lo ves, solamente te pido algo Déjame, déjame que te toque la piel Déjame, déjame que yo te pueda ver